El pasador, un solo plan El pasador, un solo plan Basada en una historia real Pero te vas a quedar cuidando tu mano o no lo dejes sol ¿De verdad creíste que con el jefe y su gente eras parte de una familia? Del creador de la serie Historias Reales ¿Señores quieren ver más pelea? Lejos de ti, voy a morir Mi viejo siempre me decía, nunca quisimos que nazcas ¡No, te odio! Un canto de fe y esperanza que tocará tu corazón Yo te amé La vida está para soñar y soñar en grande Y tienes que aferrarte a tus sueños Detrás de cada historia, se esconde una realidad ¡Somos unas ratas! Esto es nuestro cielo Aquí el que entra, ya no sale No importando que el dolor sea fatal Y que la angustia dure toda una vida Bienvenido al paraíso ¡No me vuelvas a llamar hijo! La película más esperada del año Muchas gracias Atrapado ¡Mira lo que me ha convertido!